¡Hola! Estás en Emilius VGC. Ya llegó, ya está aquí Spark Art Versión 92. Existen dos grandes actualizaciones. El Render Pass, que nos brinda una mayor flexibilidad para crear filtros muchos más complejos y creativos al omitir la renderización predeterminada de Spark Art. Y el otro punto importante, y es el que hablaré hoy día, es todo lo que han hecho para mejorar el trabajo con Blender, como por ejemplo, el Toolkit Add-on para exportar tus trabajos desde Blender hacia Spark Art de manera optimizada. Y además, cómo utilizar mejor los Environment Textures. Hoy te traeré información relevante sobre Blender y Spark Art. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Como ya les había adelantado en la introducción, antes era complejo poder exportar tus trabajos de manera correcta desde Blender hacia Spark Art. Podríamos tener errores de peso, de textura, de dimensiones y de formato. En fin, un gran etcétera. No había un consenso estricto de cómo exportar correctamente los archivos. Y hoy, gracias al Spark Art Toolkit, ya lo tenemos. Primero, tenemos que ir hacia la página oficial. Y allí encontraremos el archivo. Esta página te da las instrucciones claras, así que te recomiendo que lo leas. Bueno, descarguemos el Add-on para Blender. Abrimos Blender y vamos hacia Edit. Luego, a Preference. Nos posicionamos en Add-ons. Y le damos clic a Install. Buscamos nuestra descarga y listo. Lo que debes hacer luego es habilitarlo al hacerle check. Ya estaría completo. Para ver el Toolkit, lo tienes que buscar en la parte derecha. Debes hacerle clic aquí. Y se desplegará unos elementos. Vamos hacia Spark Art Toolkit y veremos la información requerida. También puedes utilizar la tecla N para mostrar y ocultar. Bueno, ahora trabajaremos con un archivo 3D. Utilizaré a Ryuk, el Shinigami de Death Note. Si no has visto este anime, te lo recomiendo. Yo tengo una pieza de Ryuk de plástico y realicé fotogrametría sobre él para tener el objeto 3D para esta ocasión. Lo importamos en formato OBJ. Movemos el objeto para centrarlo frente a la cámara. Al seleccionar, veremos que ya aparece la información para optimizar. Los triángulos del objeto están por encima de lo permitido y su escala tampoco es la correcta. Bueno, comencemos a reducir los triángulos. De 60.000, pasaremos a reducir más de la mitad. Iremos poco a poco para ver que no se distorsione su estructura. Nos quedaremos en 42.000. Luego, lo editaremos más porque aún sigue saliendo una advertencia. En estos momentos, iremos hacia escala para reducirla de 504 centímetros a 461 centímetros. Para hacer eso, presionamos la tecla S y vamos modificándolo. También podemos centrarlo. Y si se dan cuenta, es necesario hacer algunos ajustes respecto a algunos espacios en blanco que existen en la textura. Para esta ocasión, usaremos Texture Paint. Comenzaremos a clonar los colores. Cuando tengas el acabado deseado, no te olvides de guardar la imagen para que aparezca en los próximos cambios. Regresemos a Modeling de Object Mode y usamos nuevamente el Spark Art Toolkit. Para seguir reduciendo los triángulos hasta llegar a 29.000. Finalmente, podemos limpiar el mesh y ya estamos listos para exportarlo. Respecto a exportar, solo nos deja en formato GLTF. Busquemos la carpeta ideal y listo, ya está. Antes de pasar a Spark Art, quería hablarles de Environment Textures. En Blender, se puede ver directamente por esta ventana. Si damos clic a la esfera, veremos 8 Environment Textures. Básicamente, con esta propiedad, permite darle mayor realismo a la escena, según la textura que utilices. Podemos recibir colores cálidos, fríos o crear un efecto de sombras interesantes. Este proceso también se puede trabajar directamente con Spark Art. Ya en Spark Art, crearemos un Plane Tracker. Primero, importaremos el archivo optimizado. Luego, agregaremos una réplica del primer archivo, donde aplicaremos Environment Textures. Cada archivo 3D pesa 1.38 MB. La textura mantiene una calidad estándar aceptable. El Toolkit funciona muy bien. Agregaremos el primer Shinigami. Y ajustaremos su escala para que entre en la escena. Haremos lo mismo con el segundo objeto 3D. Ahora vamos a Library. En Textura, encontraremos un nuevo Collection. Blender Environment Texture. Con la misma información que vimos en Blender. Elegimos esta textura. En la textura de este Shinigami, habilitaremos la opción Environment. Y seleccionaremos la textura que importamos. Podemos mover la rotación de este Environment, ya se verá la diferencia. También podemos modificar los Surface Parameters. Se ve claramente la diferencia y el impacto que tiene esta función. Importaremos otra textura y seguiremos probando. Podemos llegar a hacer varios cambios para tener una visualización más precisa. Y así quedaría el primer ejemplo. En este otro ejemplo, ya los dos objetos tienen Environment Texture. ¿Qué les parece? La actualización está muy interesante. Seguiré haciendo experimentos con Blender. Pronto también hablaré de Render Pass. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Bye!